Mi gente, para festejar este 15 de septiembre, vamos a hacer algo muy chingón, unos pambacitos, tengo de invitado al señor base, Rodolfo Jirocaso. A ver, pronuncienlo rápido, no van a poder, banda. Rodolfo Jirocaso. Tú sí, pendejo, tú sí sabes, mi gente. ¡Cocionando con el muerto! ¡Vámonos! Mi gente, para esos pambacitos, vamos a ocupar el relleno, que es nuestra papa, chorizo o longaniza, lo que se quiere normalmente. Chupas. Chupas. Rellenito para nuestro pambazo, lechuga, con lo que vamos a bañar nuestro pambazo, un chile guajillo, vamos a hacer una salsita verde, tenemos nuestra telera, ya lista, lo está hirviendo, y vamos a hacer una salsita verde para acompañarlo. Carnal, ¿has comido pambazos? He comido pambazos, fíjate que nada más dos veces, güey. Una fue en Ciudad de México y otra aquí. Ok, ¿aquí en dónde? Aquí una señora, le mando un saludo a una señora que trabaja en MetLife, que es amiga de un buen amigo social, ahí, ella, una vez nos hizo unos pambazos, de Ciudad de México, por eso sé que son con chile rojo, güey. Ya está. Pero, ¿sabes qué? Vamos a poner a cocer las topitas. En esa ocasión, ahora que me estoy recordando, me comí ese pambazo y como a la semana me dio COVID, güey. Yo creo por eso... No tiene nada que ver, güey. No, 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 yo no estoy diciendo que tenga algo que ver. Te decía no seas mamón, güey, no tiene nada que ver. Tuve como una regresión y en esos días me sentía un poquito mal cuando me comí el pambazo, güey. Oye, te... Porque cuando te va a dar COVID, güey, te empiezas a dar como... Eh, gripa, calentura. Sí, te empiezas a dar, pero poco a poco, ¿no? Te vas sintiendo bajada. Ya a la semana, como a los cuatro días, cinco días, seis, ya no recuerdo bien. Ajá. Dale, dale. Oye, ¿y te dio COVID machín? Me dio COVID bien machín, güey. Sí, me tumbó. ¿Cuánto? Ahorita ya estoy bien, negativo, 100%. Y no, también me vacuno. Ese es positivo. Sí, pero... No hace cosa. También es pasivo. Ese es Javi. Eso sí. Qué cachos, güey. ¿Por qué siempre tú mandas la banda todo? Es que la banda es bien culera, güey. O sea, toda la banda da la entrada, güey, y ya valió madre, güey. O sea... Sí te hacen puré, ¿verdad, carnal? Sí te hacen puré, güey. Te hacen pomada, güey. Sí, la racita nada más con que sepa dos, tres cositas dónde darte la madre. Sí, de tu vida, y ya con eso valiste pa' tres madres, güey. Eso es mucho material, güey. Dos, tres cositas así. Qué triste, güey. Qué triste que en verdad que tu gente, güey. Sí, sean bien malillas, güey. Son unas personas tan oscuras y cacas, güey. Sí, yo siempre les he dicho, güey. Mira, lo que yo hable mal de ti, güey, todo es verdad. Es que ya lo mentes de madre. Toda la mierda que te digo en tu cara es verdad. Ok. Vamos a poner para nuestro chilito, carnal. Un ajo. Ay, la gente va a pensar que es verdad, muerto, güey. Si son las cacas, sí son, güey. No, que es por ambiente familiar, muerto. En la vida, güey. Yo nunca he visto ambiente familiar. Bueno, sí, hacen niños, pero... Pero no. ¿Sabes qué me gusta, güey? Que te diste el tiempo para traer esta vasijita, güey. Es que ahí el chilito se queda mucho... Da mucho mejor sabor, güey. En el barro. Y aparte mantiene más caliente. Porque vamos a llevar a freír ahí nuestro pambazo. Aparte de hacer el chile. A huevo. Nos metemos media cebolla. Media cebollita, banda. Y lo que vamos a hacer... Si está muy golona... Ah, no, si está muy mancholona, no. Ok. Vamos a agarrar los chilitos y los vamos a desvenar, güey. A huevo. Pues aquí... Hay atención porque guáchense la técnica del muerto. Esto... Abrimos y vamos a quitar toda la semillita. ¿Y esto es para qué? Para que nuestra salsa, güey, salga limpia y no estemos batallando con quitarle las semillitas. Acuérdense que después de agarrar el chile, hay que lavarse las manos. A huevo. En toda ocasión, en toda ocasión. En todo contexto. En todo contexto. Después de agarrarse el chile, amigos, todo contexto es... Después... Lavarse las manos. Lavarse las manos. Oiga, déjame decir una cosa, muerto, porque van a decir... Este vato, este loquito del centro, qué pedo, güey. Porque trae lentes y está en el interior. Traigo conjuntivitis, güey. Sí. Entonces traigo ahorita... Ya ves por qué les digo que se laven las manos después de agarrarse el chile. Sí, traigo conjuntivitis en este ojo. Lo subí en mi Instagram, que ahí tuve dos días, güey, en el que amanecía con chingos de lagañas y aparecía gatito atropellado, güey. Asco, qué mierda eres, güey. Así está, bien madreado. Como gato de Apodaca, güey. Como gato de Apodáfrica. No, sin racismo. Sin racismo, güey. No sé. Sin racismo muerto, güey. Sin racismo. ¿Qué pasó? No, ya puedo usar el racismo que quieras, güey. Sí, güey. Me cambié a un lugar bien random, güey. Ah, bueno. No digas porque luego no queremos ir marcas, pero se cambió muerto a un lugar retirado de lo que es el área metropolitana. De la civilización, güey, ¿no? Sí. Retirado de lo que el mundo normal está acostumbrado. Una vez. Al lado de mi casa, compadre, te voy a contar algo bien de... Sí, de la casita de mi esposa. Carnal. Salen dos morrillos, güey. Dos. Chiquitillos. Sí, chiquitillos. ¿Sin calzones? Ancinillas. Ancinillas. Sin calzones, sin nada. Güey, no hay pavimento, loco. Hay piedras, güey. Yo salí con guaraches y me doblé el tobillo y me puse un chingazo, güey. Sí, güey. El chavillo salió sin choncitos, güey. Con sus nalgas todas tierrosas, güey. Es que cuando nacen en el IMSS los blindan, güey. Su talón de tarahumara, güey. Oh, lo que ríe. Y ya estoy madriado y el niño corre como con la estrella maría de Mario Bros. Eh, güey, yo tengo tiempo ya trabajando con Comediantes Muertos. Ajá. Y hace mucho escuché un chiste de Black Show. Le mando un saludo a Jorge Casanova. Ah, claro. Este, un chiste, güey, que decía, es que esa persona es de colonia privada. Y todos decían, ah, es colonia privada. Y empezaba, privada de luz, privada de agua, privada de gas, privada de todo. Pues este Casanova es de Chilango, güey. Chilango y Casanova, sí. Le mandamos un saludo, güey. Es bien cagado. Hay un chiste de él que me gusta mucho, güey. El de la Semillama. No, no. Güey, el de la Semillama está chidísimo, güey. No, güey. El otro que dice que se está chiflando una flaquilla. Ajá. Dice que la tiene de arrope, ¿no? No, hombre. Está bien consiqueado este pedo, güey. Y no se mueve. Dice, en cambio, tú agarras una gordita y... La empinas y se... Como trae un bol, güey. Es como trae un bol, güey. Está bien baboso, güey. Está bien baboso, güey. No, neta, pero trae unos chistes bien hardcore, güey. Sí, trae unos bien oscuros, güey. A mí por eso... Es que por eso me gusta mucho la comedia de Black Show, güey. Y fíjate que Black Show, güey, antes, como él viene también de la calle, güey. De la yeca, machín, güey. Ese vato trabajaba en la macroplaza, güey. Igual que Alan Saldaña, como payaso. Sí, pues él estaba de ahí del... Alan Saldaña era payaso. Sí, sí, en la otra esquina donde yo trabajaba. Y déjame, te termino de dar el contexto de esa bandita, güey. Porque yo me acuerdo que iba al centro y los veía, güey. Era un payaso que se llama Cachito Bomba Loca. No, lo conozco, es valecito mío. Y luego estaba Gomitín, que creo que está... No, Gomitín, no, Gomita. Creo que estaba en la cárcel, creo, güey. Ajá. Este Black Show, Nopalito y Alan Saldaña. Que no me acuerdo cómo se llamaba de payaso Alan Saldaña. Nopalito es el maestro de Alan Saldaña, güey. Dato curioso, güey. Ok. A lo mejor él lo ha dicho en entrevistas, pero Nopalito... ¿Qué es el que le dio el...? Fue el que enseñó a él a trabajar. O sea, que él se acercó a que le quería enseñar a trabajar plaza. Y le quería enseñar a subirse a los camiones, güey. Órale. Nopalito es un muy buen payaso. De hecho, él fue al cumpleaños de la jefa ahí a hacer show. Hace chingos de años, güey. Y trae el show acá. No sé siquiera stand-up, güey, todo el... ¿Trae el show, o sea, hardcore o lo level, Ibai? Nopalito. Ajá. Sí, es más... Es que es más como tipo Aldo Show, ese tipo de comedia más... Ah, casi trae. Más tradicional y que personalmente a mí me gusta más, güey. Ok. Es que con eso nos creamos. O sea, sí es de chistín. Chistín, sí es chistín. Ah, ok. Pero muy chingón. Sí, porque hay unos que ya traen unos trip bien locos. Hay unos muy buenos, güey. La verdad, hay muchos payasitos, güey, muy buenos. Sí, la verdad, sí. No, y la neta, los payasos se cogen... Por mucho a los stand-uperos, güey. ¿Traen con qué, güey? Porque... Payasos trae un ritmo muy bueno en el escenario, güey. Al chile, güey. Traen trip muy, muy fuertes, güey. Porque primero, hacer reír a los huercos en estas épocas, güey. Simón. Tienes que meterte un súper chingazo, güey. O sea, neta, tienes que caerte de la azotea, güey. Para que el huerco se ría, güey. O sea, ya no es tan tan chido, güey. ¿Sabes qué es más hardcore? Hacer comedia en un table, güey. A la ver, Simón. Neta, güey. Sí, sí tienes razón. Pregúntale a Maca, güey. Oh, Macario. Es que Macario se cuece aparte, güey. Y a esa banda que ha ido, güey. Hacer comedia a un table. Esa sí está hardcore, güey. Entonces, güey, es bien fácil, güey. Bien para adultos. Bien fácil que los bajen a chingamentadas de madre, güey. Literal, güey. ¿Qué vamos a hacer, compadre? Pusimos un poquito de cebolla. A ver. Picadita. Vale. Ahora vamos a poner el kiss me. El kiss me. No mames que vas agarrando el pedo ya, güey. Sí. Ese güey viene en cámara lenta hoy, güey. Trae lag. Sí, trae el pinche lag bien perro, güey. Entonces, vamos a poner todo el relleno. El like me. El like me. El like me. Ok, ¿qué quieres que le pongamos? Un kiss me. ¿Tipo cocinero? Kiss me fine. Kiss me fine. Mira, como que ya me cansé. Un poquito, ¿ah? No te porco un pesito, te lo paso para que te sientas. Me van a decir que estamos haciendo groserías. Y vamos a dejar que esto sazone. Porque aquí, carnal. Ay, güey, se me dio. Ya me lo robaron. Ah, no, acá se ir viéndome agüita, güey. Ah, va, va, va. Esto lo vamos a poner a freír machín, a que suelte toda su grasita. Y con esto vamos a aplastar nuestras papitas, carnal. Oh, qué rico. Podemos aplastarlas o lo podemos hacer en cuadros pequeñitos. Eso depende ya de la presentación y del gusto de la gente, güey. Pero la neta, la trae. ¿Hacer la puré o cuadrito? Lo que tú quieras. O sea, lo puedes presentar como tú quieras. Va. Pero normalmente, güey, ya una vez cocida la papa, se le pone la papita aquí y se empieza a aplastar. Rico, güey. Entonces, va a quedar con mambo, güey. Si le quieres dar un poquito más de sazón. O quieres empezar a sazonar de una vez. Oye, muy buen sazonador ese, eh. Carnal, salieron bien buenos los escozas, güey. Bien buenos, güey. Ponemos un poquito de sal. Ah, güey. Mira, ya tenemos sal con ajo. Ah, muy rico, güey. ¿Le vamos a poner? Sí, tantito nada más, güey. Para que empiece a darle. Uf. Pues para que se nos paren las orejotas, ¿no? Este pedo está oliendo muy rico. Sí, queda muy bueno, cara. Ahorita lo va a salir. ¿Sabes de qué me suena? Al último le voy a meter un poquito de... De este chilito. Chilito cerrado. Chilito de árbol. Chilito de árbol seco, güey. A la papita, güey. Uf. No, qué delicioso. Para tener un poquito más de sabor, güey. Güey, mira. ¿Cómo dijiste que se maran estos chiles? Guajillo. Chile guajillo. Yo recuerdo que en Ciudad de México comí uno de este con queso adentro, güey. ¿Sí? Estaba muy bueno, eh. ¿Qué te crees que es? Ah, hay uno que es chile ancho. Ajá. Ese lo hacen en Oaxaca, carnal. No el chile, la preparación que te voy a decir. Ok. Nos rellenan el chile ancho con carne molida. Y hay otro que lo hacen con queso, güey. Y también es riquísimo. Es muy rico, güey. Muy, muy rico, güey. Aquí hemos... Bueno, creo que también en Ciudad de México los chiles de rellenar. Ajá. Los chiles de empreados. Ajá. El chile poblano. El chile poblano. Este... Aquí es muy común ese pedo, güey. O sea, las mamás... Las mamás lo saben hacer sin pedos. Sí. Los chiles de rellenar de picadillo, de queso. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar a poner a desinfectar nuestra lechuguita. Vamos a partirla en julianitas. Lo más delgadito que pueda. Fíjate que estoy viendo cómo trabajas, güey. Todo tu timing. Cómo te sueltas así. Cuando estás cocinando, güey. Te conviertes. Y tú consideras que este rollo de la cocina, güey. A ti es como catarsis, güey. Así que te hace sentir bien chido. Me aliviana, güey. O sea, como terapia. Esa es la palabra. Me aliviana. ¿Crees que sea terapéutico para ti o no? Me aliviana mucho. Me tranquiliza. Me relaja. Pero a la vez también es un estrés bastante fuerte. ¿Por qué? Porque esto me trae mucha preocupación de que salga mal algo. Ajá. De que no esté bien sazonado. De que esté bien cocido. De que lleve sus tiempos bien. De que el comensal esté contento con los tiempos en los cuales va a salir su platillo. Eso es un gorro, güey. Y me remonta a los tiempos donde yo estaba en cocina. Y la neta tenía que traer así el tiempo bien. Eso era un gorro, güey. No mames. Ajá. El tiempo bien cortito, güey. Sí, porque. O sea, pues trabajas con utensilios que al final de cuentas. Si se chingan o algo, güey. ¿Cómo le dices a la gente? Ah, es que está valiendo madre en la cocina. Ya está empezando. De entrada a oler chido, güey. A tirar toda la melconcha. Vamos a ver que saque toda su grasita, güey. Banda, vamos a meter un ajito crudo. Qué rico, güey. Vamos a meter ya. Ya está nuestro chile hidratado. ¿Ya viste, carnal? Claro. Y el tuyo va a estar bien sudado. A mí me va a estar cerca de la estufa. Hidratado de más. Va, entonces vamos a agarrar. Vamos a empezar a vaciar. No, pues esto rífate tú, carnal. Va. Vas a empezar a hacer esto. Déjame te paso una picadita. Mira, este está poco más. Cuáchense, banda. Los chilitos drenados, póntelos acá. Va. Vamos a drenar el chile. Ahí está. ¿Con to y toño? Con toño y toño. Cebolla, toño. Todo, todo, todo. Ya huele chidito ahí, güey. El chorizito le longaniza. Porque he metido chorizo y longaniza juntos. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a licuar. Vamos a ponerle un poquito de agua. Ese si quieres yo me lo llevo para acá, mi muerto. Espérame, déjame echarle. Es que de aquí, de este mismo juguito, güey. Ajá. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Oye, ¿igual también sabes que me puedes decir? Déjate, mamás. Quítate la ****. No, jamás. No, yo lo que quiero es que estés aquí. Uno. Quita tu mano. Dos. Y esto es que, ¿esto para qué es? Es para que empiece a trabajar nuestra salsa, güey. Para que sea más fácil el licuado. Listo. Ahora sí, este lo vacías. Ajá. Y me regalas un poquito más de agua porque vamos a hacer la salsita de tomate. Bambi. Va. Y ya tenemos con lo que vamos a bañar nuestro pan barso. Uf. Este no hay que salarlo, no hay que sazonarlo. Este solamente es así. Chulada. Vamos a poner en el agua los tomates. Va. Cuatro chiles. Todos los tomates, ¿verdad? Todos los tomatillos. Este tomate se le conoce aquí como el fresadilla, ¿no? Tomate fresadilla. Ajá. Y allá contigo en el sur. Tomate. Tomate nada más. Ajá. Ponemos todos los tomates. Cuarto de cebolla. Ajá. Ahí está. Los sit down. Los sit down. Y al último le vamos a poner el cilantro. Vamos a meterle ahorita un cortecito. El huevo a yayo, pensé que era decir. Vamos a meterle el huevo a yayo, ahora sí ya. Vamos a introducir los huevos a yayo en su plato. Más que nada para que nos termine de cocer la papa y la salsita. Va. Y regresamos ya con la terminación. Va. Pues bueno, carnal, regresamos. Ya está cocida la papita. Ya está cocido para hacer nuestra salsa. ¿Qué vas a hacer, carnal? ¿Quieres hacer la salsa? Sí, yo quiero hacer la salsa porque me considero muy bueno moliendo salsa en la licuadora sin tapa. Perfecto. Voy poniendo ahí todo. Toño. Toño. Vamos a echarle. El tomate fresadilla es un tomate... Eh, voy a empezar a explicar. El tomate fresadilla se dio en las orillas de Nuevo León cuando... Ah, nomás en las orillas de Nuevo León. No, güey, el tomate fresadilla da un sabor bien chido como ácido, güey. Ácido así, picocito con el chorincene. Ácidito, ok. Ahorita yo voy a quitar el agüita a las papas en lo que mi carnal... Sigue hablando, Bluff. Vamos a quitar esto. ¿Con qué tapa estabas poniendo, güey? Ok, en el... No voy a hacer que utilice una tapa que no es. No, aquí son tapas especiales que nos mandaron... Este de... De Weaver. De Ropan. Ajá, sí, di un nombre mamador, güey. O sea, los utensilios de cocina, entre más mamón suenen, dices, ah, la verga, es cuesta en un barro. Y entre más underground y fino se vea... Del Mercadito. Sí, del Mercadito. Ah, esa tapa es de... Grandcome. Entonces, tapamos. Ah, ok. Vamos a tomar una tapa especial. Ah, muy chingón. Para que no pase. Seguimos presión, pero creemos que nos faltaba algo. A ver. Que le va a dar mucho sabor... Sí, señor. ...a nuestra salsa. Cilantro. Cilantro fresco. Fresco, cara. ¿Ya lavadito? Claro. Así me gusta, amor, tú que lo traes bien lavadito. Bien lavadito, para que no... No, de ese O, así como que... ¿Sabes? Creo que es momento, estamos en una etapa del video, de este video, en el que considero ya óptimo disculparme con tu público por ser, de repente, muy grosero, güey. Sí. De repente se me sale la palabra con V. Ok. Uva. Uva, sí, sí. Vaca. Uva, vaca. Víctor. Vuelo. Bueno. Vuelo. Dije, vuelo, vuelo. Bueno, pendejo. Vuelo. Eso es bueno, es con... Vuelo, vuelo. Entonces, una disculpa, banda. Es que como cotorró con muerte, estoy aquí y siento que no me están grabando. Ok, carnal, te toca, disculpas. Ya les he enseñado varias veces cómo se hace un licuado. ¿Cómo? Empezamos con... ¿Pultaciones? Porque como está cal... Es que cuando se conecta... Es que igual le puede estar conectado. Ok, dale, 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 dale. Dale las pilas. Cac, tac, clac, cuac, cuac. Y hasta que ya sientas que está medio molido, le das un... Un jalón. Ajá, le das una velocidad. Primero. Este mero. Primero de estos. Pulsaciones, pulsos. Uno, dos, tres. Va. Ahí está chido. Ahí está. Y ahora, ya que está ahí. Porque si viste, como está caliente, subió. Tócalo. Nice. Vamos a ponerle dos pimientitas. ¿Que es molida? No, estas sí van en granito. Ok. Bueno, ya se fueron como ocho. Ok. Va a estar más picoso. Vamos, véngase, véngase. Vamos a meterle dos puños de sal. Vamos a darle. Puñitos. Oye, me gusta mucho aventar puños, eh. Sí, así, así. Y le voy a aumentar. Allá. Acá, sí. No, más grandes. Como me gustan. Uno. Vámonos. Corrale. Dos. Tengo que aventarle un poquillo más. Échalo a tu chiqui. Ándale. Bueno. Ya para dormir. Ya para dormir. Puñitos chiquitos ya. Al último. Ya tenemos esto. Se marco borroso, güey. Y ahora sí. Ponemos la super tapa. La super tap. Y dale. Una pompeadita, ¿no? Unos pumper. Exactamente. Pumper number one. Pumper number two. Y dale. Ahora sí. Así como estén ahí. Chingas a millón. Mira, salió por aquí, salió por aquí. Se va a salir por ahí. Nice. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. No veas este video, mamá. Perdón. Te quedé mal. Jefita, mañana cumpleaños. La jefa cumpleaños, güey. Mi jefa, carnal. Te voy a platicar una diadota que me da mucho orgullo de siempre. Dije, mi jefita, güey. Como mi jefa cumpleaños es el 16 de septiembre, güey. Mi jefa está muy orgullosa de la bandera, güey. Qué chido. Machín, güey. Machín. Le encantan las playeras. Está picoso, güey. Sí, vi tu cara. A mi jefa le encanta, güey. A ver. Le encantan las playeras. Le encantan todo el pedo de septiembre, güey. O sea, para mi jefa septiembre es como Navidad, güey. Nunca cuando estaba morro lo entendía. Porque ya me ponían a hacer planas, güey. Pintar banderas. Y decir, porque a mi jefa le gusta este pedo, güey. Navidad está más chido y hay regalos. Pero después entendí que mi jefa trae otro un bag de... Como nostalgia cuando estaba morrilla. Ok. Que ella lo asocia. Que sus etapas más chidas fue cuando estaba en la escuela. Y cumpleaños en el mes de septiembre, güey. Ah, con madre, güey. Se la festejaba bien chido, güey. Carnal, su pastel de mañana es una bandera, güey. Ah, huevo. Le encanta el ejército, güey. Y ese pedo de la policía, güey. Ah, no. Sí, neta, güey. ¿Salió ticaria? Machín, bélica. ¿Salió bélica la jefa? La jefa es bélica, carnal. Qué miedo, güey. Cuando te pasabas de chorizo, ¿no te ponían las putizas? Espera, ya está picocito, güey. Sí está picocito, pero ahorita con todo lo que le vamos a hacer, güey. Ajá. Vamos a mejorar este business. Va, pero está chido, güey. A mí me gusta el picante. No, sí, la jefa no es violenta, güey. O sea, le gusta el pedo de que la patria y el patriotismo y ese pedo. Sí, el patriarcado. El patriarcado, güey. No, el amor a la patria. Mi jefa lo tiene bien, bien, bien cimentado. Vamos a poner. Quiero un saludo para mi jefa, a doña Patti. Felicidades a todas las jefas, a mi madre, a mi suegra. Te amo. Y a todas las jefas que nos ven, porque la neta, un 60, 70% de la gente que nos ve son señoras. Por eso te digo que pedí una disculpa por la palabra de... Ya, ya. La palabra uva. Mucha de la banda de las señoras que nos están viendo ya la empiezan a usar. Ah, es que ya... Y la de su marido también, entonces. Sí, sí, sí. Chistín. Mira, cariño. La patrona de la patrona, güey. ¿Qué pasión? Puñito y puñito. Eso va a ser para decorar. Ay, más puñitos. Más puñitos. Ok. ¿A dónde? A las salsas verdes. Ah, chingón. Eso va a ser para decorar. Ah, ya, ya. Ah, y ojeras. Al rato revolvemos. Pueden echarle todo sin pedo. Es arno roja, no. No, 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 no. Ya le iba a cagar, muerto. No, no mamar. No mamar. Es en francés. Ahí está. Carnal, entonces. ¿Vas a agarrar una cuchara? Va a ver. Dice, agarra la cuchara. Ya. Y vamos a empezar a pelar nuestro papito. O sea, huevo. Como en la casa de brujas. Vamos a deshollar las papas, güey. Vamos a quitarla con la mano. No hay que meterlas abajo del chorro de agua. Porque pierden muchos de sus sabores. Aquí, como tú ves, al día yo, güey, pues, sosteniendo la cámara, ese güey sabe, es muy buen cocinero, güey. Sí. Trabajó en cocina, güey. ¿Y qué ha hecho? Ahorita nada, güey. Él está con el teléfono. Ahorita sí, no. Está en el teléfono valiendo, verga. Pero él algún día fue bueno. Él algún día fue buena persona, güey. Un buen ser humano. Ese pedo se ve bien rico. ¿Puedo probar? Claro, carnal, claro. Porque ahorita vamos aquí a sazonar otra vez esto. Ah, chingado. ¿Y aquí dónde vamos a ocupar el chiquito? Mejor hasta ahorita lo pruebo, no me quiero abrazar. No, no, no. Porque tú me vas a dar el punto de sabor, güey. Ah, no, pero es que como no traigo olfato ni sabor, güey. Vamos a ver. ¿Qué dicen que le falta? ¿Un poquito de sal? Eh, no. ¿No? Creo que ese pedo va a estar muy bueno. El chile ese quebrado. ¿Un poquito de chile? ¿Sabes qué sí, güey? Un poquito de sal, güey. Porque ahorita se va a rebajar. Una madre de sal. Porque le vamos a poner lechuga, queso. Sí, una madre de sal. Va. Y aparte la banda, si le quiere poner más. Ya es cuestión de uno. Ese es su pedo, ¿no? Estupendo. Estupendo. Sal. Sal del Himalaya. Sal. No, este es de aquí del topo. Este es de sal del topo. Sal del topo. Vamos a ver sabores y a moverle. A ver. Ah, yo. Sí, papá. Bien. En lo que yo voy prendiendo ya el sartén. Va. Porque viene lo bueno. Viene lo más cabrón. Viene la preparación. Ahora sí. ¿De qué bandita? De nuestro pan bags. ¿Qué pasión? Ah. ¿Qué harías ahí? Aquí echaría este chile, ¿no? No. No, no. Dice no. ¿Por qué? Vamos a ver. Vente, ¿cuándo vas? A ver. Vamos a rellenar. A ver. Bien, bien. No, no. Te harías. Hasta que rellénalo bien. Sí, sí, sí. O sea, vas a comer. No se cuenta que esa es la exhibición. Pues vamos a agarrar. Vamos a poner una buena cantidad de papita. Uf. Puede ser en la tapa o puede ser nada más abajo, como tú quieras. No, somos gordos. Aquí somos gordos y monchosos. Sí, claro, güey. Entonces. Hay que echarle bien. En los dos. Va. No mames, güey. Qué deliciosa es la comida, güey. Se cierra. Y ahora sí. Vamos a ocupar. A ver. Ah, pues mira. En lo que estoy haciendo esto. Chimón. Tú ve rellenándome la telera. Uf. Batallo. Vamos a empezar a. A quitar nuestro pambazo. Sinceramente, como todas las jefitas de casa, el pambazo se pinta con las manos. A huevo. Una vez bien embarradito, nos damos al aceite. ¿Cómo vas, mi base? Hay boinas, hay boinas. Va. La neta, traigo buena mano para cortar pan. Ahí por si alguien quiere solicitar. Un cortapan. Un cortapanes. Yo ya me quiero retirar de este pedo. Es un grito de auxilio. ¿Qué te quedaron las papitas? ¿Te gustaron, compadre? No mames, saben bien ricas, güey. Dale, organízale a otro sabor, güey. Aquí lavandita en Monterrey, hasta donde yo se nada más la hacen con chorizo. ¿Sí? Ya hay uno muy famoso, güey. Que dicen el chorizo de puerco en los reyes. Uno es que tiene los cintitos de afuera. Ese lo tiene los cintitos de afuera. Me estás alboreando, ¿verdad? No, carnal. Ese lo meten en cajones aquí en la Ciudad de México. El chorizo lo tienen de afuera. Y asoleado. Ven, señor camarógrafo. Tenga migajón. Eso. Esa es amistad, güey. A huevo. Tanto de comer, patrón. Cuando le das migajón a tu amigo en vez de un pan. Esa es amistad. Muerto, me dio un chingo de gusto, güey. Que ahora estaban en ambos del universo. Allá con el Franco, güey. Ajá. Este. Y ando produciendo ese programa, güey. Pues antes de cuenta que, pues me lo chuto todo, güey. Y me dio un chingo de gusto que dijeron que ya estabas de regreso, güey. Gracias. Estamos ahí cotorreando otra vez. Con la raza. Sí, me dio un chingo de gusto. Dije, no mames, qué chulada, güey. Ya estamos echándole galletas de nuevo ahí. Cuidando a las niñas de la producción. Un huevo. Sí, con todos menos con miedo. Te quieren un chingo, güey. Que no nos han espantado, güey. Gracias a Dios. Yo lo que quiero es desmentir muchas veces esos trips. De que en todos los lugares se espantan. Y las estoy llevando a lugares que están fuertes. Porque sí, peligros sí hemos pasado. Porque estoy cuidando a tres niñas a huevo. Y puede llegar alguna autoridad, banda mala. Y pues también les pueden dar pipián. O sea, no es tan fácil, güey. No, sí, está bien cabrón, güey. Porque la neta, tú sabes que en ese tipo de lugares hay mucha bandita que nomás va a hacer el mal, güey. O sea... No, que van a ponerse hasta la meme, güey. Sí, van a hacer el mal. O sea, van a bloquearse. Van ahí a hacer... Así tiene que quedar doradito. Nada de que quede... Estoy como el chavo viendo el pastel. Vamos a empezar a emplatar. A ver, venga a su reino. Lechugue. Lechugue. Pornemos una porción de lechuga. Un buen chingazo de lechuga. Güey, ahorita me dejas preparar uno como con voz de chef europeo. ¿Va? ¿De Europa o de Europa? No, de Europa. Y luego uno como de Europa, papi. Ahí está. Ese, pásamela, me sacas. Simón. Ah, el cheese. El cheese and cheese. El cheese. El mac and cheese. Bah. Las bolitas de la mesa de reñalla, restaurant bar, mac and cheese. Uf. Dos pequeñas cucharadas. No sé si me están abrochando en este momento. Nomás digo que ya yo muevo su manita. No, no, no. Andamos chequeando aquí que todo viene con el labio. Queso. Uf. ¿Qué tanto es salsa, hermano? ¿Ese es para Miguel? Es para Tintán. Ah, bueno. Este, ponle... Pues sí, ponle. A ver, una. Dos. Y luego como un maestro que tenía la facultad. Señores. Guau. Esto es un pambazo. Bendito sean palmazos. ¿Quieres tomar una foto o quieres sacar a vosotros? Este, vamos a hacer otros. Va. Se me está haciendo agua de la boca, güey. Pero se ve que está muy caliente. Ahorita lo pruebo. Sí, te vas a quemar el osito bimbo, güey. Sí, güey. Mejor me la llevo calma o... Va. Ya quiero verte molendo ese pambazo, compadre. Bambi. Bambi es un venado. Yo sí, las papas yo me las voy a tragar así. Hombre, estamos por un pinche... A ver, ¿qué me hizo falta? Sí, sí, necesito un cuchillo porque ese pedo está bien grande, güey. Vamos a ver, Gael. ¿Cómo sabe esto? Ahí les voy, papi. Ay, cómo truena, güey. Ay, cómo truena el pambasito. Es bien chido, güey. ¿Hay servietas, papi? ¿Qué quieres? Más salsa, más salsa. ¿Más salsa? ¿No prendió tanto? Soy fanático de lo sensual y de la salsa. Te entendí. Salud, carnal. Salud. Güey, chense este mordidón de campeón. Vale la pena, güey. Totalmente, güey. La salsa, güey. Con el cilantro así con todo y tronquitos y todo el pedo. Pinche explosión de sabor con madre. Ve que ya mejor ni quiere hacer los demás. Ve que ya me quieres monchar este. Mi gente, tuvimos que preparar otro. Porque el señor base se tragó el otro. Ya nomás dejó pura pedacería. Vale, la neta, está delicioso este pedo del chile rojo, así como lo hizo el muerto. Llévenlo tal cual. Y la explosión de sabor acá es un otro pedo. Cuando hagan su receta, etiquétenlo, eh. Porque el señor se rifa con sus platillos. Y me gustaría que le dijera, le he muerto. Miren, hicimos hasta el fin de semana. Hay unos que le han salido. Que han hecho la sopita de tortilla. Y los que le han hecho ahorita las crepas. Y la neta, les quedan bien chidas. Chingón, güey. Ahorita para festejar el mes patrio, un pambazo. No hay nada más tradicional. Barato, rico. Y la neta que queda con mambo. Unos chupes. Y antes de los chupes, unos pambacitos con lavanda. Y luego después de los chupes, otros chupes. Otros chupes. Y luego otros chupes. Y luego otros chupes. Y otros. Exactamente. Pero los pambazos son el pretexto para que se junten, ¿va? Es para regresar a la familia. Simón. A que te cae bien. Sí. A la chingada. Los que no, no. A la chingada. Los que no caen, no hay. Mi gente, sigan los consejos de mi carnal. Sigan viendo los videos. Sigan viendo los videos de nuestra raza. Sigan a nuestros pinches patrocinadores. Poca madre que se rifaron. Rifadísimos como siempre, güey. Neta. Le quedó súper chingón el chilito troceado. Gracias, mi rente. Mi rente. Gracias, mi gente. Perdón. Gracias, mi gente. Eso tiene la culpa Outlaw. Luego les contamos quiénes son. Nos vemos, raza. Cuídense un chorro. Chidote. Hay que darte para tomar deporte. ¡Uh! Cocinando con el muerto. Nuevo episodio. Está, güey. Chidote. 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 Chidote.